Hola, hola, soy Carla y en este vídeo os voy a mostrar otra distribución de Linux Concretamente la que os voy a mostrar es Manjaro con el escritorio de XFCE Anteriormente ya hice un vídeo mostrando Kubuntu y vi que os gustó mucho ese vídeo Entonces pensé pues que sería interesante que hiciese otro vídeo mostrando otra distribución de Linux Para que veáis un poco cómo es y sus diferentes distribuciones y escritorios Esta concretamente me la ha recomendado Julio César García Almonte Y he estado mirando un poco cómo es, he estado viendo fotos y algún vídeo Y la verdad es que parece una distribución bastante interesante, bastante bonita, ¿no? Y bueno, la muestro a continuación en este vídeo después de la intro Bien, la primera pantallita que aparece al insertar el lápiz USB es esta Welcome to Manjaro Y la verdad es muy bonita, una pantalla de boot bastante trabajada por lo que veo Y veo que hay aquí algunas opciones, así como la configuración de hora, de teclado y el idioma Voy a configurar la zona horaria Ah, vale, se configura aquí, como podéis ver Europa y Europa-Madrid Sería la zona horaria donde vivo yo K-table, español, española y el idioma español A ver, español de España No lo veo ¿Vosotros lo veréis? Es el primero Vale Y finalmente muteamos la distribución Apretando esa opción Starting version 238 Fantástico Y bien, pues este sería el escritorio, la pantalla principal de Manjaro Como podéis ver, nos aparece una ventanita Manjaro, hello Bienvenido a Manjaro Solo aquí pues hay bastante información por si queremos leer la documentación o acceder a los foros, etc. Y esta estrellita que es Acerca de Manjaro, hello Pantalla de bienvenido para Manjaro Me gusta mucho el tema visual español El tema visual de las ventanitas y el del panel A mí me gusta mucho el color negro, creo que es un color que combina con todo Bueno, pues cerramos esta ventanita y como podéis ver, este es el escritorio Muy bonito Me gusta mucho el icono de la papelera Vamos a abrirla, a ver qué hay dentro Está vacía, evidentemente Este sería el administrador de archivos Lo veo bastante sencillito Con me gusta Aunque a mí personalmente me gusta que el administrador de archivos tenga más opciones Pero también está bien que sea algo sencillito, tal como podéis ver Terminal Ah, está bien que tengas la opción de ejecutar el terminal en la carpeta En la carpeta que nos encontremos Fantástico, me gusta, a ver Ampliar Y reducir Voy a crear una carpetita por aquí Hola, hola En esto hay propiedades Bueno, es bastante sencillo Tal como podéis ver Emblemas ¿Esto qué es? Esto es para Ah sí, qué chulo Le puedes poner dibujitos a las carpetas Bueno, veo que puedes poner hasta cuatro Cuatro iconos Porque los otros básicamente no se ven Ah, me gusta mucho Voy a ponerle un corazoncito Sí Y a los archivos también puedo hacer igual Ah, pues sí Corazon gris Ah, pues me gusta mucho esto de los emblemas Me parece que nunca había visto algo así Ah, mira, el gestor de archivos se llama Tunas Bastante chulo el dibujito este Tan en el lateral A ver, si esto me gusta Esto de que puedas navegar con un árbol En lugar de los accesos directos A mí personalmente me gusta más así Que con los accesos directos Aquí, ver como iconos Lista detallada A mí me gusta la lista Los detalles Que pueda ver yo En qué archivo es La fecha de modificación En tamaño Etcétera Sí, me gusta más así No sé si se pueden añadir más columnas No se puede añadir más columnas, ¿no? Pero bueno, las que hay Creo que ya son suficientes Ah, sí, sí Configurar columnas Grupo tipo MIME El grupo no hace falta Los permisos Los que solemos utilizar Linux Nos interesa bastante ver los permisos De las carpetas y de los archivos Básicamente porque se suele utilizar mucho Y también el propietario Estas serían las columnas que yo utilizaría Para verlo todo Vamos a ver más cositas Porque si solo hablamos del administrador de archivos Pues como que no, ¿no? A ver los paneles Si se pueden configurar El panel Preferencias del panel ¿Ves? En todos los escritorios de Linux Me parece que Que les puedes customizar El panel Muy horizontal Vertical Y en Anclar panel Después ¡Anda! ¿En serio? No me digas que puedo poner esto en medio Ah, pues sí Puedo poner el panel en medio La barra Bueno, la barra de tareas, ¿no? Con el menú inicio Y todo esto Lo puedo poner en medio Y lo puedo mover encima No es como Windows Que tiene que estar en O arriba o abajo O a la derecha o a la izquierda Que patrisa, Windows Ah, me gusta mucho esto Puedo poner la barra Del menú inicio Donde yo quiera A ver el menú Ah, es chulo este menú Este menú a mí me recuerda El de Windows XP Bueno A lo mejor el de Windows 7 Porque tiene la barrita esta De búsqueda Pero me gusta mucho Este menú clásico, ¿no? A mí es que esto Esto de que el menú Aparece en toda la pantalla Pues como que no La verdad O con los azulejos Con esos botones Tan modernos de Windows A mí eso Como que no me gusta demasiado La verdad es que yo Con el menú soy bastante clásica A mí me gusta El típico menú Donde aparecen Los elementos que necesitas Y ya está Configuración Escritorio Podemos cambiar El fondo de escritorio Bueno Como cualquier Sistema operativo Aunque los que hay No Son muy sencillos Por lo que veo Voy a descargar Un fondo de escritorio A ver Accesorios Internet Lo que me gusta mucho De Linux Es que normalmente El menú inicio Está organizado En categorías Que eso Yo creo que es muy importante Ah, esto es truja A ver Freedom I'm not a robot Bien No soy un robot No soy como Max Establecer como fondo De escritorio Ay, qué bonito Apariencia Normalmente Lo que siempre suena mirar Es la apariencia Para ver los distintos Uy, qué susto La apariencia Para ver Los distintos temas visuales Que tiene Los escritorios Estos son iguales XPC Supongo que se pueden Instalar temas nuevos Redmond XP Como Windows XP Pero no se parece A Windows XP Este tema, ¿no? ¿Estoy haciendo un vídeo Y te buggeas? ¿En serio? Se ha buggeado O sea, hago un vídeo Y se buggeo Ah, pues no Simplemente estaba pensando Iconos Gonome Adawita Nimbrasi No me gusta más El que viene Por defecto Está muy bien Tiene bastantes cositas Por lo que veo Accesorios Calculator Dos más dos Cuatro Fantástico Carla, ¿te gusta color violeta? Sí Me encanta Es mi color favorito I love Purple Muy bien Me encanta Tiene el VLC Que es uno de los reproductores De vídeo Que más me gustan Y la verdad Es que está muy bien Este Si no tenéis VLC Os lo recomiendo Que lo descarguéis Es gratis Y Para mí Es el mejor reproductor De vídeos Que existe Para mí Opinión personal Que quede bien claro Opinión personal Programa de manipulación Ah, trae Yim Muy bien Yim también es un programa Muy chulo Si no podéis Tener Photoshop Pues es una buena alternativa Gratuita Lo cual está muy bien Aceptada Vamos a hacer un dibujito No Que cutre Madre mía Audacios Trae de Audacios Que es un reproductor De música Aunque No me gusta mucho La verdad Para la música Yo el que os recomiendo Es el Clementine Que yo lo utilizo Lo utilizaba mucho Cuando utilizaba Linux Que es este Y yo os recomiendo Si tenéis Linux Os recomiendo Este reproductor De música Está muy bien A mí me encanta Y muy completito También está para Windows Si tenéis Windows Pues también lo podéis utilizar A mí me gusta mucho Y haría algún vídeo Mostrando el reproductor En mi opinión personal Me gusta mucho Creo que es un escritorio Bastante chulo El que más me gusta Es KDE Pero este también Está bastante bien Porque veo que Es bastante sencillo Y hay algo Que no he mostrado Que es el La memoria que gasta Sí Como podéis ver Gasta muy poca Memoria Hasta un 20% De memoria Y la verdad Es que está muy bien Que consuma Pocos recursos De la PC Y luego también Me ha gustado mucho Que traiga aplicaciones Interesantes Como Pidgin Como GIM Como el VLC O incluso Que venga con Steam Lo cual me parece Bastante bien Supongo que si tuviera Que utilizar Esta distribución Como distribución Principal Pues supongo Que me acostumbraría Rápidamente Porque es muy Sencilla y fácil De utilizar Por lo que he visto Y es bastante Completita Y bueno Siempre se le pueden Añadir más aplicaciones Como cualquier otro Escritorio de Linux A diferencia de KDE Por ejemplo No tiene tantas opciones Pero creo que Tiene las opciones Justas Precisas Y necesarias Lo cual me gusta Muchísimo También me habéis comentado Que esta distribución Está en los primeros lugares De DistroWood Es decir Que está en el top Y la verdad es que Me parece muy bien Porque veo que es Una buena distribución Y bueno Creo que nada más añadir Espero que os haya gustado Este vídeo No puedo enseñar Todo lo que tiene Evidentemente Pero he enseñado Lo principal Para que os podáis Podáis hacer Una idea De como es Y bueno Como siempre Os invito Que me dejéis Vuestra opinión De lo que habéis visto En este vídeo En los comentarios Del mismo Quiero saber Que es lo que piensas tú Al respecto De lo que has visto De la distribución Manjaro Y bueno Esto es todo Nos vemos En otro vídeo Si te suscribes Chao